Y hasta que por fin llegó el día de comparar Chan 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 ¿Qué hago con mi vida? Mi café Con el resto de marcas Ahí te quiero ver Antes, 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 antes de irme a recorrer todo el país en menos de 50 días Pues definitivamente tenía que hacer un video de café ¿Y por qué de café mi chan? Pues como sabrán hace unos días salió al mercado esta belleza Esta belleza, esta dulzura Que tengo el agrado de decirles muchachos Que se acabó, se acabó todo en una semana Y pues eso realmente me tiene muy feliz Porque estamos dando trabajo a mucha gente Así que si usted no lo vio, se lo perdió No, realmente muchachos En realidad agradezco todo el apoyo que ha tenido Raimi Café El café Raimi Porque solamente va a depender de ustedes Que el café ecuatoriano sea conocido a nivel nacional y a nivel mundial Pensando en grande, obviamente Y si algo nos ha enseñado esta vida tan agobiada y doliente Es a pensar en grande Hacer un Jefferson Pérez Hacer un Carapaz Hacer una Carlita Heredia Boom Hacer un Champion de YouTube Pero no puedes ir por la vida diciendo que es el mejor café del Ecuador Sino que tienes que competir con los grandes Que son Café Minerva Sweet and Coffee Café Montañez Y los Made in Colombia Juan Valdés Y el más popular Sello Rojo Ahí donde ves, mi Raimito se va a batir con todos estos grandes Vamos ahí Confiamos en el Ecuador Vamos pueblo Que si se puede Este no va a ser cualquier análisis Nos vamos a basar en cuatro cosas Aroma Sabor Presentación Y precio Cuatro factores muy importantes para la compra de tu café De la mañana Ese cafecito que cuando tú lo pruebes lo digas Mmmmm Que buen café Empecemos por el Colombiche Sello Rojo Precio 5.49 Cantidad 425 gramos Un café relativamente barato Buena cantidad No tiene una valvolita como para que tú sientas el aroma del café Me gusta que tenga una taza aquí, simple Mmmmm Recién ahí se le siente el aroma Si le pusieran una valvolita fuera muchísimo mejor Pero tiene buen aroma No es que sea súper intenso Es como que te tienes que acercar mucho Para sentir el aroma Se siente un poquito quemado Yo creo que está bastante, bastante, bastante molido Pero mmm Lo veo tostadito No lo veo tan claro Mmmmm No sé Que pase la prueba de la chuspa Resultado en chuspa de sello rojo No sé si se puede apreciar Pero sí está un poquito transparente Me encantaría tener la cafetera Como para poder hacer un expreso Porque ahí sí se puede ver la diferencia Ahorita como es puro criollo Mmmmm Hágale Mmmmm Le siento suavezón, suavezón Creo que por esta razón es barato Creo que tendría que ponerle otra cucharada más Como para sentirle la esencia pura del café En calificación No tiene valvolita para sentir el aroma del café Eso le baja puntos Porque ahí el diseño es bonito No voy a mentir Le pondría 3 Con aroma Yo le pondría también un 3 No es que te llegue así el aroma Directo al café Es como que te tienes que acercar A la funda Como para que le sientas Y el sabor Con una cucharada Sí le pondría 2 En precio Sí le pondría 4 Porque es barato Tiene buena cantidad Y no es que sea malo Pero creo que sí hay que poner bastante café Como para sentirle Está bien Pero bueno Siguiente café Café número 2 Café Minerva Esta es como que la competencia Más barata del sello rojo ¿Es sello rojo o café rojo? Sello rojo Coffee red es otra cosa Que termina con Con resultados sexuales Porque prácticamente tiene el mismo envase Me gusta el diseño No lo voy a mentir Este resulta ser el más barato de todos Y a la vez como que el más popular Porque el precio está en 3.55 Ventaja Tiene la valvulita Pero como que uno tiene que esforzarse aplastando Para sentir el aroma Contenido 400 gramos Es exactamente Marca ecuatoriana Igual es otro café Que ustedes tienen que acercarse muchísimo Como para sentir el aroma El aroma del café A esta distancia Deberían sentirle ustedes A diferencia del otro Este sí está extremadamente molido Puede ser una ventaja Como desventaja Pero hasta que no pase la prueba de la chuspa No podemos decir nada Resultado del café Minerva Esta comparación del otro Está muchísimo más negro Pero obviamente es entendible Porque estaba mucho más molido Entonces es como que pongan el café soluble Así que Hágale A pesar de que se ve un poquito más intenso Me pasa lo mismo A comparación del sello rojo O sea Le siento que es Que simplemente es un café barato Que rinde Pero que creo que le debo poner Dos cucharadas Como para sentirle propia Propiamente intenso Presentación Le pondría 4 Por suerte tiene la valvulita En sabor Mmm Todavía no me llega a encantar Creo que lo noto muy suave A pesar de que estaba A pesar de que estaba muy negrito Yo le pondré un 3 En precio sí le pondría 4.5 Porque es muy barato Y eso es Y eso es Eso es raro Porque O sea Un café tan barato Es raro Siguiente café Siguiente café Sweet and coffee Todavía no entiendo Cómo una empresa ecuatoriana Pudo poner Sweet and coffee A un café Si hubieran puesto Como que Taita Mama Warmi Cari No sé Algo así Bien autóctono Creo que les diría Muchísimo mejor En presentación Me gusta muchísimo Eso sí Debo ser totalmente sincero Yo le pondría Un 5 de 1 Porque incluso Tiene acabados Bien detallados Tiene historia Tiene ingredientes Tiene la valvulita Mmm Pero No se siente Sí Solamente Mis aces Tienen ese café A ver más Mmm Bueno Uy Esta 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 duro Esta duro Esta duro Para qué Precio de este café 7.60 Mmm Me parece un precio Relativamente Normal Porque Se nota que Desde ya Es un Es un buen café Y ya Hasta no probar No diremos nada más Este café Tiene un molido Normal O sea Es algo que Normalmente Se ve No es como que Tan molido Como el Minerva Ni tampoco Es como el De sello Rojo Este café A diferencia De los otros Cuando tú le ponías El agua Te emana Un aroma Buenísimo Los otros No tanto Pero este Me gusta Por ahora Este también Está un poquito Claro A comparación Del otro Con la chuspa Pero Hágale Uff No necesariamente Tiene que estar Super negro Como para que Tú sientas Un buen sabor Mmm Este café Si me gustó Raimi Tiene un gran rival En presentación En presentación Muchachos Definitivamente Yo le pondría Yo le pondría Un 5 Creo que Creo que Se esfuerzan Muchísimo En aroma Le pondría Un 4 Creo que hubo Mucho esfuerzo En la válvula Y Si se siente Igual a esta distancia Y con respecto A sabor Yo le pondría Un 4 O sea Este es hasta ahora El que más promete Por eso Creo que es un poquito Más caro A comparación De los otros Porque en este Si se siente El grano Se siente Puro En cambio En los otros Le sentí Algo mucho más Procesado Con respecto A calidad Precio No le veo malo Para 400 gramos A 7.60 Le pondría Un 4 Está bien Pero bueno Siguiente Cuarto café Café Juan Valdés Que resulta ser 100% Orgánico Y gourmet Selection El mío También es gourmet Justamente Era como que El más similar Pero en cuestión De precio Este si Si me sacó El aire Porque cuesta 11.19 Y tiene Solamente 283 gramos Aparentemente La funda Es grande Pero es como Los snacks O sea Si tú le cortas Solamente esta parte Es de café La funda No es que me agrada Tanto Creo que es Muy colorida A pesar de que Tiene los granos De café Por suerte También tiene La valvulita Buen aroma No voy a mentir Juan Valdés Café El aroma No sé No me gustó Tanto ya Cuando le puso Cuando le pusimos Para ser 283 gramos Realmente me parece Extremadamente caro Para 11 dólares El 19 Es relativamente Igual que los demás Hágale Está bueno Está bueno No me quejo No es como que digo Wow Hasta que gourmet Me siento No O sea Sabe rico Tiene un sabor Intenso No es necesario Ponerle otra cucharada Más Creo que se te acabaría Muy rápido Y tendrías que gastar Muchísimo más Pero en presentación Sinceramente yo le pondría Un 3 En precio En precio le pondría 2 Creo que hay cafés Muchísimo mejores A menor precio En sabor Le pondría 4.5 Me gustó Y en aroma Un 4 Está bien Quinto 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 Café Uy Llevamos al de mi Raimito Pero café Montañez Este café Se ha vuelto Muy popular Es de Loja En presentación Sinceramente Me gusta muchísimo 340 gramos 60 gramos Menos De lo que Normalmente Los otros cafés Tienen Y el precio 6.67 Si les aumentamos De esos 60 gramos Más Pues si serían Similares Al anterior Pero bueno Me gusta la presentación Tiene la valvulita No hay que hacer esfuerzo Como para Sentir el aroma Resultado Del café Montañez Este estaba muy clarito Obviamente A comparación También de los otros Hágale Tuve la misma sensación Que los primeros Creo que hay que poner Un poquito más Como para sentirle La esencia Del café No es que está feo Pero creo que me dejó Mucho que desear En presentación Definitivamente Es un 5 En aroma También es un 5 En precio Si le pondría 4 Porque creo que Es una estrategia Ponerle 60 gramos Menos Como para que digan Ve está más barato Pero creo que A la final Va a salir igual Pero en sabor Si le pondría Un 3 Yo sinceramente Tenía muchas expectativas Con el café Montañez Y ahora si El momento Que hemos estado Esperando Chapo Chapo Chapito Mijo Chapito Si A mi perro Le tuvieron que sacar El ojito Pero ya está bien Ahora si Que venga Nuestro café 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 Raimi Este café muchachos Es el carapaz Del café Es la pequeña industria Que por ahora Nadie le toma En cuenta Pero ahí está Ahí está Codiándose Con los grandes Este es el David Del goleado Es el Jefferson Pérez Del 96 Es la Mágica De los Ecuatorianos Realmente Muchachos Mi cafecito Por ahora Es pequeñito Pero Será el mejor Café Del ecuador Sin duda En presentación Ustedes mismos Califiquen Yo no soy De la idea De poner Tantos diseños Tantos productos Porque en la Simplicidad Está la belleza El peso Es de 400 gramos Es decir Si te rinde Bastante Y es 100% Ecuatoriano Precio 7.50 Pero es Café Gourmet Y tiene la Valvolita Que Ustedes deben Sentirlo Deben gozarlo Ese aroma De cafecito De abuela De tradición Este es el que Más aroma Emana La verdad O sea No es porque Sea mi café Pero es el que Más aroma Emana Cuando ustedes Le ponen El agua caliente He aquí muchachos El cafecito Rainy Háganle Tiene sabor Está rico No es que Sea necesario Poner otra Cucharada Más Como para Sentir la Esencia Pura Del café Pero en Presentación Definitivamente Yo le pondría Un 5 En aroma También le pondría Un 5 En sabor Si le pondría 4.5 Porque realmente A mi me gusta Un poquito Más intenso Pero eso Necesitamos La cafetera Como para Hacer un Expreso Voy a ser Sincero O sea Estoy siendo Sincero Completamente Con mi Café Y en precio También le pondría Un 4 Porque no es Que sea Tan barato Pero tampoco Es tan caro Porque tiene La misma cantidad De 400 gramos A comparación De los otros Entonces Como vean Ahorita yo soy Sincero Pero para Ser aún Más práctico Porque me imagino Que me deben Estar diciendo Pero eres tú El que está El que está Juzgando Tu propio café No Vamos a traer A una persona Que pruebe Todos A ciegas Ni saben Lo que tiene Debajo Del poncho Cielos Que macizo Mira Por eso es El buen chico Que increíble 59 años Y tiene cuadritos Y si le vieran A mi abuelo El buen chico Va a ser El catador Oficial Del café Pero Aparte De que lo va A hacer A ciegas Hay otro factor Muy importante Que muy pocas Personas Lo saben Y es que Mi pa No tiene Olfato No tiene El sentido Del olfato No No Usted se preguntará Cómo puede ser Eso posible Pues mi pa Es donde las pocas Personas en el mundo Que nació Sin ese sentido Entonces El solamente Identifica Si es rico Si está feo Por eso es que Mi pa Sabe de buenos cafés Así que Aquí le vamos a dar Al azar A ciegas Y le vamos a hacer probar Y que el mismo Decida Cuál es el mejor café Porque eso es lo que Más importa Nada que del 1 al 5 Mi pa No está Para eso ¿Esto está feo O está rico? Está feo O está rico Punto Tabese los ojos Chico Más o menos Más o menos ¿Feo o rico? Feo Feo Muy suave para mi gusto Feo entonces Sí No me sabe a nada Feo Imagínense que su vida Sea blanco y negro Feo o rico Este está rico ¿Esto está bueno? Sí Ah ve Interesante Ya Lo seleccionamos Este está mejor El último Este también está rico El buen chico Acaba de seleccionar Los 3 Lojanos No te puedo creer Uno de los más feos Que te pareció Fue el de sello rojo En serio Ajá Y el que realmente No te gustó Fue el minerva Otra vez lo vamos a hacer La prueba Si quieres Si quieres Pégate un quesito Sí porque estoy Con el sabor a café Espérate Acá me tomo esto Pégase Pégase el quesito Un quesito Tenemos el de Sweet and Coffee Que me gustó a mí Tenemos el Raimi Que es el más neutral Y el de Loja También de Montañés Así que tú Cerrado los dos Ojos Vas a probar Otra vez los tres Y vas a decir ¿Cuál es el mejor? Listo En orden chico Sin ver a la cámara ¿Cuál es el tercero? O sea el que menos Te gustó de los tres El número tres Final Ya Eliges el uno O eliges El número Dos Quedándome dos Me quedo con el número Dos Acaba señor Bernal Acaba de elegir Mi cafecito En serio Interesante Bueno mis queridos champions Me encantaría Me encantaría hacer esta prueba Con otras personas Como para que me digan Que debo ser imparcial Y debo hacer probar A la gente Que no sabe Absolutamente nada De café Pero obviamente Ustedes tienen que ir a probar Tienen que sentir el café Tienen que consumir El café ecuatoriano Aún así sea el mío Aún así sean todos estos Porque realmente Tenemos potencial Y creo que el café ecuatoriano En sí Es el mejor El mejor El mejor Del Ecuador Solamente muchachos Les pido que estén pendientes De la cuenta de Instagram De Raimi Café Y la mía Damián Bernal F Ahí estaremos publicando Los lugares Donde pueden encontrar El cafecito Por ahora solamente Se encuentra en Quito Pero próximamente Estará en todo el Ecuador Y para las personas Que me preguntan ¿De dónde viene el café? Está en blanco ¿Qué? Así que bueno muchachos Espero que les haya encantado El video Espero que consuman café ecuatoriano Sigan siendo unos champions No sé Creo que te pareces A Don Ramo Espero que me sigan En la vuelta al Ecuador Primer lugar Sucumbidos Mi querido chico Nos estaremos viendo En dos meses Así que Gusto bendiga Así que Muchísimas gracias Por haber elegido El buen cafecito Y yo Así que Sin nada más que decir Con café en mano Me voy chico Siendo que nacimos Para cambiar el mundo Nos vemos chico En dos meses Yaja Yaja Alemán Yaja